Bueno, y seguimos buscando A ver, quiero ver Ya tienen las personas, ya seleccionaron personas para hacer audición Ya tenemos más o menos unas ahí A ver, quiero conocer Vinieron a hacer casting, chico ¿Y quién es la primera que viene? Déjame ir, chico Abre la puerta, pana Oye, chavas Tócale, 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 tócale Eh, eh Viene la primera, viene la primera Ay, no, esas no son, chico Viene la primera Se suspende casting, señor Se suspende Se suspende casting, chico Se suspende, creo que ya no va a haber Ah, nada de casting, señor ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Pero qué? Ya no va a haber nada Ah, dale Díganse Oye, chico, yo creo que se cancela No, 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 no Horatita también tiene oportunidad de hacer casting para ustedes Oye, chico, viene vestida de su papá Ya cuando van a los shows, chico Van a entregarle Le falta la camarita, señor, aquí Oye, pues sí es famoso Es que yo soy su bailarina Ah Yo soy de las que quedé Pero es que tú quedaste Oye, pana, ¿qué va a poder bailar esta señora Si no tiene ni siquiera la patita junta? Suéltala Pero ¿sabes qué? Que ellas bailan en serio y se mueven en serio A ver T.A. pone play, venga Suelta Un, dos, tres, suéltala ¿Queremos bailar ahí? Un tonito Ok, 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 ok Trae movimiento de patita Fíjate que me gusta, me gusta Oye, chico, no, 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 chico O estilo Oye, chico ¿Qué? ¿Qué? Él es chico Oye chico Oye chico Oye chico Y acá está re chico Y él es Él es el pana Oye pana Pana re chico Oye chico Chico Ella es una posible chico ¿De veras? Así es No, yo ya quedé No, no, no Porque todavía faltan Ponte de este lado Porque a ver Pablito Pásame a la siguiente por favor Que entra bailando Que entra bailando Cámbiale ritmo Cámbiale ritmo Cámbiale ritmo ¿Por qué lloras? Ya perdí No, espérate Pero Estrellita No puede estar aquí En el ballet Porque Estrellita Es animadora infantil Es que yo bailo reggaetón Oye chico Ella quiere estar en el ballet Chico No, no, no Oye Estrellita ¿Qué es aquí? ¿Qué pasó? Vengo a un casting Ya ves chico Pero si tú no puedes ser casting Tú eres el animador infantil Oye chico Pero viene otra chico Viene otra Deja que pasen todas En serio A ver Sale Otra Pablito Suéltala Suéltala Que venga Oye chico Oye chico Creo que ya nos retiramos De aquí nos vamos Nosotros nos retiramos Mucho gusto Mucho gusto Espérense tantito Ya no queremos ver nada Ellos son unos impostores Nos robaron el hey you wow Exactamente Impostores Yo los estaba defendiendo a ustedes Porque esto está diciendo Que tenían un nuevo saludo Y el nuevo saludo El saludo es de nosotros Y dice Hey yo wow No es cierto Nosotros lo hacemos mejor Porque nosotros nos agachamos más Con permiso Somos el trío dinámico Los patrones del reto Los patrones vamos a bailar Que pantrón y para agarrar impulso Ya no sabes Hey yo wow Ese es el saludo Los patrones vamos a bailar Que pantrón y para agarrar impulso Ya no sabes Hey yo wow Ese es el saludo Las puertas de mi cuello Tengo que empeñar Las piernas de la bambi Hay que obterar La rica del amor Ella se nos pasó La güera como siempre Ya no Oye Alto, alto Oye chicos Lo estás levantando chicos Porque nomás trae una música ¿O qué chicos? No, pero Ellos sí tienen Ellos no traen ese flow Su música original Nosotros sí nos preparamos Aparte ellos no traen cotorreo chicos ¿Y cómo no van a traen cotorreo? Vense contra el público ¡Sale! Nosotros sí cantamos Y dicen Para abrir Hey yo wow La mano arriba Palabrisa 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 Ese es nuestro señor No sabe decir Palabrisa El palabrisa El palabrisa 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 No, 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 no Espérame tantito Somos Somos los imitados Pero jamás igualados Pero si ellos empezaron Tú micro Palabrisa Oye chicos Pero nosotros Tienen su música original Oye chicos Oye Yo quiero trabajo Para tu lente papi ¿No tengo nada aquí? ¿Quién sabe Que dijo este güey? Que quiere Que quiere trabajo Para comprar su lente papi Oye chicos Él es mi hermanito Eh, eh Que quiere trabajo Pues que le entre al casting No Oye Oye chicos Veníamos a hacer Nosotros veníamos a hacer Un casting A ver Quiero ver todavía Quiero ver Solo el casting Si quieres pertenecer Falta otra morra Falta otra morra Si quieres pertenecer Que le bailen Quiero que pasen A ver Quiero que pasen Dale Pablito Sal ¿Qué es lo que hicimos? Oye chicos Que es de producción No, no, no Todo el mundo tiene derecho A participar y hacer audición Me están quitando el huevo Si bailan nueve Oye chicos Ella es sovia del otro Oye chicos No le hagas caso No le digan nada a ella Porque ella es garretorita No, que la baile Que la baile Trae buen sazón Es garretorita Chino ¿Cómo se llaman ellos? No, no es garretorita Ya vi Tengo pelito Pablito Que Míralo Óyeme Pablito Bárbaro Es que le agarró Todos los dulces De la piñata Le agarraste Sacaste el dulce De la piñata Oye chicos Pablito Aprovecha el personaje Chico A ver Quiero ver la audición De todos A ver Quién vamos a empezar A escoger Empezar a eliminar Viene Déjame empezar A escoger A mí chica Escógeme a mí Escógeme a mí A mí A mí Escógeme a mí A mí Escógeme a mí A ver A ver tú Oye chico Oye chico A mí Chico Escógeme a mí No podemos seguir ¿Por qué? Estoy escogiendo Para su valer Pero es que Me atraen un de paparapé Me ha dicho Es que si están Estos impostores No podemos seguir A mí No, no Aquí los impostores Son ustedes chicos Mira Salúdalo Pana Salúdalo Hey Yo Se copiaron Se copiaron Empezó con delay ¿Saben qué? Delay es el que traes tú Yo creo que los impostores Hey yo Chico Yo creo que los impostores Son ustedes No, no, no No, no Sóltame la canción de ellos Para que veas que dicen Hey yo Wow Fíjate Síganse Oye Está bien aburrido Chicos Está bien aburrida Chico Está bien aburrida Aburrida No patrón No patrón No patrón No patrón No patrón No patrón Pártale 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 El estar registrado Sí No quiere decir Que ya tengas la autorización Cuando te registran A ver si te llevaste algo Eso es registro No, no, no No patrón Papi Nosotros registramos El ello Nosotros trabajamos Con Isla Castillo Somos los originales Del parlay Ahora sí Ahí sí Mira Ahí sí Ya les pusieron Y que me quedo callado Ahora sí Ya se dieron cuenta Vámonos Ya vamos Ahora sí Porque no No hay 15% Ahí le cae la demanda A mi hijo Oye, chico Nosotros somos DJ Nada más, chico Nada más No hay que escoger Ay, mi dos audiciones Y ni una me ha quedado Chicos Somos mejores Que el prieto Que tienes allá atrás, chico Eso sí Y lo podemos reemplazar El día que quieras Ay, sí, chico Por favor, sí Lleva razón No se vayan No se vayan Voy a hablar con el productor No, no, no No, no Yo me quedé A ver tú, chico Escoge Con quién te tienes Oye, chico Pero estaría bien Que nos juntemos todos, chico Y hacemos un grupo bien padre, chico Eso sí me gusta la idea, fíjense Me gusta la idea Eso sí me gusta Y ahora sí le saludaríamos todos Todos le diríamos Ey, yo Oye, chico Y hacemos casi Para conseguirle un novio a Ubita Porque pobre chico No, no, no Espérate No, no, no Porque no fue solita Necesita azúcar Un buen hombre, chico No, no, no Creo que Ubita tiene Con talento, chico Con talento Ah, no, entonces sí hay que conseguirlo Alguien que sí tenga rating Uno que tenga carisma Que tenga rating Me convenciste Señor Ellos que están vendiendo, señor Porque no hay cigarros y chicles No, no Son sus consolas No, no Somos cigarreros, chica Son nueve de él Le vas a rayar ahí el... Sí, por favor, chica No le muevas Ay, toca los discos Te vas a quedar con nosotros A bailar o no, chica Ay, ¿cuánto me van a pagar? Tú también, doscientos Está bien No, no, no Doscientos es mucho Al principio es a beneficio Es a beneficio Ah, sí, sí Empieza con cincuenta Ay, yo sí voy, yo sí voy Órale Ya tenemos la primera a beneficio Entonces, jala, se te enclochen Jalo, jalo, jalo No vas a cobrar nada Jalo Es a beneficio, no vas a cobrar nada No importa, pero voy a hacer reggaetón, papi Es a beneficio del niño de Brandon Oye, oye, chico Nos vamos a poner en sallad, chico Y la otra semana vamos a venir hasta con... Quiero verlos, quiero verlos, ok Vamos a hacer un equipo, chico Te parece más que excelente, así es que Chile ¿Vale?